La Gana La Gana La Gana Seremos tan sencilla Dale a los días Solo con sonreír Por eso eres tú La que me gusta a mí Y así me gusta Ni más ni menos Milía Renata Bonito y bello es amarte así El escuchar de tus labios Que te muere ese amor Tan solo cumplerte Me llenas de suerte Tú eres mi bendición Bonito y bello es amarte así El saborear cada beso que viene de ti Hermosa y sencilla Me alegra a los días Solo con sonreír Por eso eres tú La que me gusta a mí Y así me alegra a mí Y así me alegra a mí Gracias.